¿Qué tal amigos de Panorama Informativo? Les saluda a su amigo y servidor, Víctor Hugo Martínez. Como siempre, un placer saludarle. El día de hoy, como en todos estos programas, tenemos invitados especiales. Hoy tenemos un invitado de lujo. Nos acompaña Oscar Villanueva Navarrete, quien es en este momento Secretario General del Comité Ejecutivo Estatal del Movimiento Territorial en el Estado de Nayarit. Bienvenido, Oscar. A tus órdenes, Víctor Hugo. Bien, pues bienvenido. Un placer tenerte en este tu programa. Recordarle a toda la gente que nos ve diariamente a través de nuestra página de Internet, estos medios que hoy en día se han convertido en una sociedad social, en una sociedad que día a día la gente tiene que estar informada. Bueno, pues entrando en materia con nuestro invitado especial, me gustaría, Oscar, aprovechando esta charla que tendremos contigo, que me platiques cómo está este asunto de este movimiento territorial. ¿Cuánto nace, Oscar, este asunto? Bueno, comentarte, Víctor, el movimiento territorial nace en la década de los ochenta. Como fundador inicial, teníamos al extinto Luis Donaldo Colosio Murrieta, a través de... es un organismo de Partido Revolucionario Institucional, es un brazo más del Partido Revolucionario Institucional. Pero yo te quiero comentar las tareas específicas que el movimiento territorial hace en Nayarit. En este caso, sí te quiero comentar, porque es importante señalarlo. Estamos enfocados... Nuestro objetivo fundamental es abatir el rezago de vivienda, pero no en el rubro de las desarrolladoras, no en el rubro de las constructoras, sino en el rubro social. Nosotros le estamos apostando a la adquisición de predios para adquirir terrenos en breño. Esta práctica, de hecho, se había interrumpido en el gobierno de Rigoberto Ochoa, cuando a través del Congreso del Estado se impulsa la ley de fraccionamiento inigual de inmuebles. Entonces, prácticamente... ¿Eso ya lo vieron trabajando ya ellos en ese tiempo o cómo viene...? No, esta situación... ¿O nunca se ha aterrizado ese asunto? ¿Cómo están...? No, lo que pasa es que en la década de los ochentas, cuando la transición del gobierno de Rogelio Flores Curiel, cuando se dan las invasiones, cuando nacen muchos grupos de diferentes marcas políticas en el Estado, se dan las invasiones y se estaba dando un crecimiento prácticamente anárquico. Entonces, en ese sentido, el gobierno de Rigoberto implementa, a través del Congreso del Estado, la ley de fraccionamiento inigual de inmuebles. Atinadamente, por cierto. Atinadamente, porque se daba la situación en un crecimiento muy regular. La sociedad rebasaba al Estado en el crecimiento, en el planteamiento de sus obras y los servicios. Interesante. ¿Y ustedes coinciden con esto? Atinadamente, coincidimos, porque una ciudad debe crecer ordenada, porque una ciudad debe tener sus guinamientos de sus calles, sus banquetas, y esto no se estaba dando porque la sociedad le estaba ganando al Estado en el crecimiento urbano. Bueno, y que si no hubiera, sin duda alguna, previsto esto, esta parte importante, bueno, tendríamos en este momento un problema, pues, delicado. Se ve un desorden en la ciudad, aparte de que la parte primordial de un acentamiento humano, bueno, son la dotación de servicios, estamos hablando de agua, de la agua, de luz eléctrica, y todas las situaciones no se hubiera podido contener. Yo creo que atinadamente se dio esta situación. Pero, sigue el pero, sigue el pero. La clase más desprotegida, la clase con menos acceso al salario, ese es el problema. Se han implementado mecanismos de las constructoras, del Infonavit, pero ese tipo de organismos solamente atiende a quienes están asalariados. En este sentido, seguimos demandando a los grupos sociales, en este caso el movimiento territorial, que nos constituimos en 2008, en 2008 nos constituimos como movimiento territorial por la vivienda en el Estado de Erid. Estamos pugnando para que la gente de menos recursos, la gente que menos tiene, pueda accesar a comprar un terreno en breño donde nos permita la autoconstrucción. Esto quiere decir que la gente lo construye en sábados, en domingos, comprando un cemento, comprando un saco de... A sus posibilidades. A sus posibilidades. Te aclaro que ha sido algo muy provechoso para nosotros, porque el acceso a la gente para esto nos ha permitido en estos momentos, al movimiento territorial, tener su crecimiento en el Estado. Te quiero comentar algunos lugares donde ya estamos trabajando. Por ejemplo, en el área de San Cayetano, ya adquirimos 5 hectáreas y media, que en el próximo mes de julio estará el gobernador haciendo la puesta de la primera piedra, de donde tendrá que ser el asentamiento humano, que se llamará fracasamiento social progresivo Carmen Sánchez. ¿Eso como consecuencia de la buena gestión de este movimiento territorial? ¿Ha influido mucho? ¿Es correcto, no? Claro, claro, porque... ¿Ustedes han propiciado eso, pues? Ahí hemos propiciado, te quiero comentar, que a través de la movilización, a través de la organización, logramos, y a través de constituirnos con la asociación civil, logramos bajar un recurso a través del gobierno del Estado de 3 millones de pesos, un fondo revolvente. Ah, es interesante. Hay que mencionar esa información. Un fondo revolvente de 3 millones de pesos, que nos permitió dar ese gran impulso, ese gran arranque, con el que hoy, en esta semana, hacemos la compra de 8 hectáreas más ahí mismo en San Cayetano. Pero este mecanismo ya nos obligó a crecer y a hacer, como asociación civil, ya hicimos alianzas, ya hicimos convenios con financieras, con financieras que nos permiten comprar al más corto plazo, porque te quiero decir algo, la mecánica para desarrollar un social progresivo es muy compleja, es muy compleja toda vez, que si no tenemos la escritura de los predios, no podemos gestionar ninguno de los servicios. Es correcto, hay que tener la parte legal para poder ir caminando. Interesante la información que tú nos comentas el día de hoy, pero bueno, sabemos que hay muchas cosas que vamos a tocar en su momento, en este espacio de tu programa, para que la gente esté bien informada, pero sí me gustaría que abordáramos en específico para que la gente vaya haciendo una, pues vayamos coincidiendo. Este beneficio, yo lo decía bien claro, viene para la gente que menos tiene, que será dificultado, la gente que ha tenido esa limitante por su situación económica, ¿es correcto? Claro. Es correcto. Bueno, la mecánica, ¿cuál es en sí, en relación a cuál es el perfil, o qué requisito, o cuál es la línea a seguir? Es decir, fulano, don Pancho, por la situación, es apto para esto. Doña María no es apta por esta razón. Me gustaría, para irnos en sintonía. Bueno, mira, a raíz del tiempo hemos ido perfeccionando la cuestión de la afiliación. La afiliación lo estamos haciendo a través de las financieras, se llama la financiera, ¿puedo decirlo? Sí, adelante, adelante. La financiera es la microempresa, microempresa... Es independencia, ¿no? No, no, no. Bueno, precisamente el aspecto que nos obligó a constituirlos como asesor civil, el aspecto que nos obligó a hacer tratos con la financiera de microempresas populares, que funciona, que es una empresa nueva, pero que se ajusta a la necesidad de movimiento territorial, es precisamente porque hemos querido rescatar en la gente su cultura del ahorro, porque hemos querido rescatar su cultura asamblearia, y porque hemos querido rescatar la cultura de la organización, que es la base primordial de nosotros para poder avanzar en el aspecto de la vivienda. Interesante. Bueno, Oscar, vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Interesante lo que en esta ocasión trae para ustedes, con los invitados especiales, Oscar Villanueva Navarrete. Vamos a seguir charlando en un siguiente bloque, Oscar, para tener más información hoy en día de lo que tú nos traes, ¿sale? Vamos a un corte y regresamos.